Carlitos Taipe, gracias Para mis hermanos de Cry Music Un espacio muy especial para Carlitos Taipe Grandes amigos del Grupo Anería Para Flavio Black Con las bendiciones de él Seguimos adelante ¡Auto de Radio! ¡Parisón Simón! ¡Alejuele! ¡Julio Gabriel! ¡Ajá! ¡Salud Rosolle! ¡Fan y Brejel! Enamorado Estoy de ti, mi amor Enamorado Ya no juro Vivir sin ti, mi amor Porque te quiero Enamorado estoy de ti Enamorado mi corazón Por eso llora y sufrir Mi corazón Por eso llora y sufrir Por tu amor ¿Y dónde están las chicas enamoradas? ¡Que levanten las manos! Para ustedes Para Julio y Daniel que están enamorados ¡Ay corazón! Si tuvieras Cuando yo te quiero Te amo mi amor Y la chica es un olor ¡Uuuh la la! ¡Oh Magui! Para la loca profunda Enamorado estoy de ti Mi amor Enamorado Y ya no puedo Vivir sin ti Mi amor Porque te quiero Y enamorado Estoy de ti enamorado, mi corazón Por eso llora y sufrí, mi corazón Llora y sufrí por tu amor Llora y sufrí por tu amor Llora y sufrí por tu amor